La Policía y la Secretaría de Seguridad investigan la muerte del historiador y líder del Movimiento Colombia Humán en Medellín, Campo Elías Galindo. La primera hipótesis apunta a que se trataría de un hurto, aunque no se descarta que los hechos estén relacionados con su activismo político y social. Las autoridades ofrecen recompensa por información. Ana María Cadavid, muy buenas tardes. ¿De cuánto es la recompensa? ¿De cuánto hablamos? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información y se pueda esclarecer este hecho que hoy enluta a una parte de la dirigencia política de Antioquia. Con una velatón en el barrio Carlos C, familiares, amigos y funcionarios de la administración municipal rechazaron el asesinato del dirigente de Colombia Humana en Medellín, Campo Elías Galindo. Un hombre comprometido con la causa social, un hombre que nos invitaba a repensarnos nuestras luchas, a seguir transformando nuestra sociedad, a seguir uniendo nuestras luchas y queremos que cada uno de nosotros y de nosotras empiece aquí a poner una palabra en homenaje al compañero. La muerte del también profesor es materia de investigación. Los elementos materiales se encuentran inicialmente, podría tratarse de un hurto, pero, como le digo, eso podría ser también una fachada de cualquier delincuente. Entonces, por lo tanto, la fiscalía y los investigadores tendrán que esclarecer los móviles, los victimarios. Ofrecen recompensa por información que aclare el hecho. La alcaldía y la Fuerza Pública y los miembros de justicia han decidido ofrecer una recompensa hasta 20 millones de pesos porque nos de información. Decirles también que ya hay unos elementos y unas informaciones que están siendo valoradas por los organismos de policía judicial. En redes sociales, Gustavo Petro y el alcalde Daniel Quintero se sumaron a las voces de rechazo de este crimen. Mientras las autoridades tienen como primera hipótesis un hurto, los dirigentes de la Colombia Humana acá en Medellín aseguran que la muerte del profesor Galindo tiene que ver con su ejercicio político. Era todo un líder, una persona muy reflexiva, una persona muy humana, una persona que realmente estaba entregado al estudio, a la docencia. Representantes de Colombia Humana aseguran que el profesor Galindo fue asesinado por su ejercicio político. La primera línea de investigación tiene que ser por su actividad política, por su militancia en la Colombia Humana, porque fue un hombre de izquierda, fue un humanista, un catedrático, un profesor de la universidad de aquí, de la Universidad Nacional. Es por su actividad el asesinato de Campo de Díaz. No se explica que se haya cometido, bajo estas circunstancias, donde vivía él y las formas de acceso a su vivienda, se haya cometido solamente para robarle algunos elementos personales. Me parece que no es de recibo esa versión. Creo que eso obedece a un propósito claro de eliminar a una persona que tiene y que ejerce un liderazgo. Se califican de desastre lo que sucede en la región con los líderes sociales y políticos. Es el Estado, es la Alcaldía, es el Departamento, la Nación los que tienen la responsabilidad de garantizar la vida de los ciudadanos, quitar los riesgos, permitir que no hayan homicidios en la ciudad. Hay un desastre, hay un desastre en la ciudad de Medellín, en el departamento, en el asesinato de líderes. Hasta declaraciones y de recompensas. La muerte de Campoelías Galindo se conoce mientras se conmemora el Día de la No Violencia. Según Indepaz, acá en el departamento de Antioquia han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz 133 líderes sociales. Ana María Cadavid Escudero, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.